Los estudiantes llegaron entre las 10 y las 11 de la mañana. A la cancha, a la Liga, Mariano. Ahí está la emoción de Benedetto. Para que se venga. Acá estoy, Marcelo, acá arriba, mirá. Mirá que me estás buscando. Ahí, ¿me ves? Acá, ahí está. Muy bien, perfecto. Se toca la corbata, Benedetto. Señoras y señores, se está por venir Liga. Qué linda, ¿eh? Qué linda imagen teníamos. Señoras y señores, aquí está la Liga. Allí está la Liga en la cancha. Cambiar el equipo argentino. El que salta es el cuarto hombre de Uruguay, ¿eh? Sí, el Ébola está en un metro ochenta y seis. No, es más alto que el arquero de estudiantes. ¿Es más alto? No, no es más alto. El más alto de la cancha, creo que es Federico Fernández, que mide un metro ochenta y nueve. La Liga, el más alto es el arquero, uno noventa y cinco, Domínguez. No, ahora preguntale, porque como es prudente, ¿prudente es el árbitro? Sí, señor, prudente. Ahora me quedé con la gana, así que anda a preguntarle. Para mí más alto que el arquero de estudiantes. ¿Qué digo? Campa noventa y pico, ¿eh? ¿No van? Salgueiro que viene a saludar a Alejandro Sabela, ahora se abraza con uno de los colaboradores y que se va para la mitad de la cancha. Ahora cuando viene le vamos a preguntar, Mariano. Mirá, casi tan alto como el arquero de Liga, apenas más bajo, me parece. Bueno, estas cosas que a uno le gusta pirar. El capitán argentino, pero el capitán ecuatoriano, allí lo tienen a Reasca. El arquero de Liga se tuvo que ir al vestuario a cambiar la camiseta, con una de mangas largas. ¿Sí? Y quizá de otro color, porque tenía las mangas blancas que podían confundir. ¿Cuánta cohetería, cuántos fuegos artificiales, cuánta plata gastó la Liga, no? Ganó uno a cero, Klos. Uno a noventa y uno. Sí. Gracias, Miguel. Bien, señores. Y tiene que haber jugado al básquetbol, ¿eh? Seguro que tiene que haber jugado al básquetbol. En el cilindro, ¿no? Lo mataste. Ahora yo traigo y vuelta, estamos listos. Dos en una. Era dos en una. Hay que mantenerse, ¿viste? Acá en la... Sí, claro. Vengan porque tienen que estar cómodos. Siéntense, además. No, no tenemos espacio acá. Bueno, señores. Parco fue un jugador que vio a Gabriel Perrone. Sí, señor. ¿Y lo trajo al fútbol ecuatoriano? Lo llevó a Olmedo en el fútbol argentino. Había jugado por Racing. Después pasó por Yugoslavia. Pero digamos que su primer paso en Ecuador fue en el Olmedo con Perrone. Es el gran goleador que tiene en estos momentos la Liga. También tiene buena altura, ¿eh? 1'88. Más alto que el arquero de Estudiantes de La Plata. Al locutor. Le gusta hablar. Y mientras tanto, Chilo les da lo suplente. Ay, preguntarle lo del básquet. Si jugó al básquet. Ayer nos sacamos de abajo. ¿Jugó al básquet o al fútbol? ¿Usted jugó al básquet o no? Perdón que interrumpo. En un momento jugamos. ¿De qué jugamos? Listo. De pivote. 2-0 de acá arriba. No, 2-0. Es una cosa... Listo. Era complicado decirlo. 2-0. Ustedes. Es que bueno, no, se iba a jugar al... 2-0 de acá arriba. Sí, pero ni se les ocurrió. Ni se les ocurrió. La verdad no. También te dijimos que el patón jugó al tenis. Sigan mostrando las... Ah, pero dijimos que el patón jugó al tenis, por ejemplo. No, muy bien, muy bien. Estábamos en los suplentes de Liga, ¿eh? Sí, Ceballos, Espínola, Espinoza, Gámez, Bolaños, Chila y Luna. ¿Gámez tiene algo que ver con el expresidente de Vélez Arfi? No, 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 vos sabés que pregunté eso. Se llama Enrique Gámez este. No por el nombre, sino por... No, no, no tiene ningún parentesco. Ajá. Bien, los suplentes de Estudiantes de La Plata, Miguel. 25, Silva, 4, Iberbia, 3, Hoyos, 19, Peñalba, 5, Matías Sánchez, 21, Ausqui, 8, Juan Pablo Pereira. ¿Venedetto? ¿Venedetto? Sí, Fernando. El tonito. ¿Cómo? Ese tonito los domingos. Acá no, ¿eh? Gracias. No, no, pero les pido disculpas si el tono les sonó... Los domingos el tonito de enojado. No, tampoco el tono de ustedes. Acá, acá coloquial, ¿eh? Tranquilo. Disfrutemos esta transmisión, por favor. Señoras y señores, va a comenzar el partido aquí en Quito. Una sonrisa, Benedetto, una sonrisa. Ahí está, muy bien. Así está. Muy bien, muy bien. La orden de Silbera. El partido en marcha, señores. A sacar la pelota Araujo y la salida de Calderón. Así está tocando el pato Urrutia. A otra vez Calderón. Bueno, primer lateral para Estudiantes. En la final de la Recopa. Sudamericana aquí en Quito. Bueno, se va a parar porque sigue tirando cohetería y por eso se tiene que parar el partido. Pido disculpas por mi gripe, ¿eh? Así que haremos lo que podemos hacer. Sí, Fer. No digo que le tiran petardos y cohetes al propio arquero. La pelota la va sacando la salida. Mercado. Allí está buscando González contra Urrutia. Había infracción. Será tiro libre de Araujo. Allí lo dejan. Ahora, ¿para qué? Porque movimiento Verón. Estudiantes quiere aprovechar esta pelota quieta, ¿eh? Mandó muchos defensores. Mercado y Fernández entre ellos. Recordamos que los goles no cuentan aquí de visitante doble, ¿no? Correcto, sí, señor. Señoras y señores, tiro libre para el equipo argentino. ¡Atención! El pelotazo queda corto. Devuelve Reasco. Allí Roncaglia. La pelota la busca el Coronado Re. Despece su balón en la salida a Calderón. Aquí está Braña. Cago está lesionado, ¿no? El grince de rodillas tiene para cinco semanas de recuperación. ¿Y Checho por qué no lo cita Braña ya que está? Porque creo que dijo que no cita ninguno. Lo que pasa es que no se pueden convocar jugadores del fútbol argentino. Al otro día juega Argentina-España y al otro día juegan el desquite Estudiantes y Liga. Por eso, ¿para qué lo vas a citar? Así está con la pelota, Lara. Dos a uno. Bueno, en todo caso con el Checho Batista, no con ustedes. Va a sacar esa pelota Reasco. Un rutia. Le empujaron a Marcos. Devolvillo a Fernández. Benítez. Juega medio en cámara lenta, Estudiantes. Y ya se los decimos a los dos minutos. Con una clara línea de cinco. Mercado, Roncaglia, Fernández, Re y Rojo. Y delante de ellos una línea de cuatro. Que solito se lo veía González arriba, ¿no? A sacar esa pelota, Verón. Así está Benítez. Viene para la caída de Enzo Pérez. Es Pérez el que más se desprende, como lo hablábamos con Sabela, para acompañarlo a González. Los cuatro de la mitad son Pérez, Braña, Verón y Benítez. Pérez con mucha tendencia de meter diagonales de la derecha al centro. Y González queda frente a Araujo. Porque también hay defensa de tres en Liga. No la podía retener González. La pelota es de Domínguez. Última derrota de la Liga con un equipo argentino. ¿Saben cuándo fue? 2006, Vélez, 3 a 1. Está viendo la cinturita del arquero Domínguez. Muy finito ese. Braña. Pérez. Braña. Allí va sacando la pelota Urrutia. Viene para Marcos. Fernández. Ré. Calderón. Guagua. La pelota de Reasco. Guagua juega en Colón, ¿no? Sí, señor. La saca Ré. Viene González. Aquí perseguido por Araujo. Buen cruce de Calderón. Roncaglia. Pérez. Calderón, Pérez. Limpito Urrutia. La metía Ambrosi. La perdieron. González. La marca de Calderón. ¿Qué le pasa al patón? Aguante con los datos. Aguante, aguante que hay 90. ¿Qué le pasaba a Bausadigo? Le está pidiendo a Urrutia que no se pongan tan atrás. La saca Calderón. La pelota rosa en González. Está fuerte el ambiente, ¿eh? Aquí el público con todo gritando. Va a sacar Paolo Ambrosi. A sacar Paolo Ambrosi. Urrutia. Allí riesco. La perdía el capitán con Rojo. Grito para Fernández para que sobre, que no quede en línea. Guagua. La pelota la toma Marcos. Atención, se viene el ara. No puede Fernández. Sigue el ara. Roncavia firmísimo. Sale Mercado con Braña. Allí Benítez. Verón. Bien para Pérez. Mercado. La pelota de Verón. Aquí está entregándola para Pérez. Mercado. El árbitro entiende que hay obstrucción de Paul. Se atiró libre para el equipo argentino. El reclamo de Isabela es para que Fernández sobre. Pero recién, cuando Barco quiso tomar la pelota, el que salió a buscarlo, a enfrentarlo, fue precisamente Fernández. No sobró. Tuvo que restar Roncagli atrás. La pelota la va sacando Pérez con Verón. Así le quita Ambrosi. Y ahora lo devuelve Verón. Es el Lidia el que marca tiro libre favorable a Lidia. Allí Araujo. William Araujo entregando la pelota para Guagua. Atención que pica Ambrosi. El pelotazo vino para Paul. Está en posición adelantada. Lo que marca el asistente de Silveira. ¿Quién es el arquero suplente de Estudiantes? ¿Tenemos algún problema con el micrófono de Miguel? Decime con la cabeza que de acá te veo, Miguel. Silva, ¿no? Sí, Silva. Para rechazar la pelota, Taborda. 0-0 está el partido. El balón viene para González. Hacia atrás Calderón. Así aparece Domínguez. Saludos a Travel Ace Assistance que festeja su 30 aniversario prestando asistencia al viajero. A sacar esa pelota, Domínguez. Para buscar esa pelota, Barcos. Fernández. Allí quita Urrutia. Braña. Pérez. Es que la altura de Barcos lo obliga a Fernández a tener que salir. Son casi de la misma talla. Es mejor que por arriba lo tome él y que sobre otro. González. Aquí está Pérez. La perdió con Ambrosi. La presiona Mercado. Aquí Lara. Lara metiéndola para Ambrosi. Barcos. Otra vez con Ambrosi. Estaba perfectamente orientado. Se la llevó por delante. Es pelota de Taborda. Qué bien la hizo Barcos. Con un Ambrosi muy ambicioso. Un Lara muy rápido. Ambrosi siguió la jugada. Cuando todo el mundo creía que se perfilaba para la derecha. Barcos puso la pelota para la corrida de Ambrosi. Y que se la llevó por delante. Está rápido el sector izquierdo de la Liga Deportiva Universitaria. Es el sector por el que más van sus jugadores. La pelota la va sacando Re. Allí hay lateral. Le corresponde a Reasco. La buscaba Salgairo. William metiendo la pelota para Lara. Sigue Lara. Allí mete el Lara. ¡Barcos gol! ¡Gol! ¡Gol de Liga! Lo hizo Hernán Barcos. A los ocho minutos y medio de comenzar el partido. Liga uno. Estudiantes cero. Barco lo hizo. Es que este es el callejón. El de la izquierda. Por aquí va o Ambrosi o Lara. Muy bien, Barcos. Muy bien. En la anterior. Aguantando y poniéndose la Ambrosi. Y en esta aprovechando el lanzamiento de Lara. Un lanzamiento anunciado. Por el costado izquierdo es por donde mejor ataca la Liga. Lara tira un centro magnífico. Son cinco los defensores de Estudiantes. Fernández se lo comió. Se lo anticipa Barcos. Uno a cero la Liga. Aquí va González contra Norberto Araujo. Gana Liga por uno a cero. En esta final, señores. De la Recopa Sudamericana. Le impuso la velocidad y la calidad de Lara. En esta jugada la Liga Deportiva Universitaria. A sacar Mercado. Está perdiendo el equipo argentino. Está ganando el ecuatoriano. Pero mete Mercado. Con gol de Barcos. Gana uno a cero. El equipo local. En este año, 25 partidos. 20 goles para Hernán Barcos. Y este gol no tiene que ver ni con la altura. Ni con el cansancio. Advertido ya Fernando de esta zona izquierda. De ataque de Liga. Y lo de Bordolara. Calderón. Urrutia. Araujo. Allí con Guagua. Va a sacar la pelota Guagua. Viene para Barcos. Fernández. Elzo Pérez. Guagua. Riosco. La falta contra Rey. La ley del aventaje para Benítez. Allí la tiene Braña. Parece que poco tiene que ver. Si con cinco, si con tres. No, por supuesto. Todo depende de la tensión y de la posición que tenga el equipo en la cancha. Aquí el estudiante retrasado le dio chances a la liga de presionarlo, de atacarlo y de jugar muy cerca del área. Verón. Enzo Pérez. Verón. Mercado. Otra vez Verón. Viene Braña. A mi infracción de atrás de Salgueiro. La pelota de Pérez. Pérez. Lo vingas. Remata desde lejos. Enzo Pérez. Que insistimos, es el que más se acerca a González. En un campo que ustedes me dirán. Sabela dijo que tiene el pasto muy cortito. Muy cortito. Muy cortito. Muy rápido. Y se está empezando a humedecer. Están los golpes González y Calderón. Aquí González. Falta, lo arrastró a Prozzi. Cortito y parejo. ¿No? Sí, muy parejo. Muy finito. Rapidísimo, Fernando. Sabés que los campos de entrenamiento de liga son exactamente igual a estos. Hay una lucecita verde que le estaba apuntando recién a Verón. Y cuando lo advierta el árbitro lo va a tener que parar. Se nos tira libre. Ahí tira libre para estudiar. Ahí está, sí, molestándolo a... A Benítez. Vamos con el primer palo, va González. Ojo, que quiere empatar el partido. Viene el centro. La peinaron, la rozaron. Quiere entrar. Gol. Estudiantes de la plata, señores. A los 12 minutos empata el partido. Rojo. 1 a 1, Liga Estudiantes. Un camino que Estudiantes no quería desaprovechar. en el primer tiro libre, en aquel que ejecutó Verón, habían ido Mercado y Fernández. Ahora se suma también Rojo, una pelota que llega distinta a la de Verón, porque esta comienza a cerrarse con zurda. Allí hay una pelota que se desvía, la misma por supuesto, un jugador de estudiantes que la desvía, no es que jueguen con dos pelotas, es Enzo Pérez, y Rojo de zurda, ante la duda de los defensores de universitario, empata el partido para estudiantes. A sacar la pelota Urrutia, allí sale Calderón, el pelotazo para Marcos, Roncaglia, Lara, Rey, Guagua, William Araujo, Rojo, Benítez, Enzo Pérez, aquí la perdió con Calderón, William, Verón, Araña, Mercado, González, Verón, Rey, Verón, allí con el autor del empate, Benítez, Limpito Norberto Araujo, salida para la liga. Empató rapidito, estudiantes, estas cosas son necesarias cuando uno juega con un equipo agrandado, tan apoyado, que estaba jugando mejor que estudiantes, como el local, la liga. Aprovechó muy bien, lo sabe hacer bien estudiantes de la plata, este movimiento con la pelota quieta. A sacar ese balón Urrutia. Sale Calderón. Norberto Araujo, Salgueiro. Acompaña William. William Araujo, pica Ambrosi. Marcos que no podía. Verón, Enzo Pérez. Tiene que ser una preocupación, Ambrosi, tiene que estar muy atento a Mercado, porque cuando va, no para, no es que se detiene. Y tiene inteligencia para ganar el frente y las espaldas. A Mercado lo pasa de largo y gana las espaldas de Roncaño. Nueva Clínica, donde su salud es nuestra responsabilidad. LAPT Rosario, juega los free rolls clasificatorios hasta el 12 de septiembre, solo en PokerStars.net. Electrocables, caminos de energía. La pelota la va a sacar González. Aquí la tiene Rojo. Va Conré. Y vuelve Guagua. Y William para Norberto. Va a sacar esa pelota Domínguez y lo deja Benítez. Roncaglia. Mercado. Verón. Benítez. Atentos a Vela. Quiere que cuando viene la liga con la pelota, Mercado esté más cerca de Ambrosi, que no lo deje recibir solo. A salir con esa pelota Mercado. Verón que le gana a Calderón. Y después Calderón. Le gana a Verón. Allí sale Reasco. Buen quite de Rojo. Para sacar esa pelota, Reasco. Lara. Lara jugó en el Nacional, ¿no? Lara jugó en el Nacional entre el 98 y el 2006, para hacerte más precisos. Me parecía. Norberto sale con Urrutia. Allí la pelota es de Reasco. El Nacional es el equipo militar, ¿no? Efectivamente, que tiene nuevo técnico, que no está bien en el campeonato y es Saralegui. Llegó anoche Saralegui, sí. Sí, señor. Mario. Centro que viene para Salgairo, así dividida con Roncaglia. La pelota la busca Marcos. ¡Marcos! ¡Gol! ¡Gol! De la Liga de Quito. Lo hizo Marcos. Por cómo reaccionó Tabordo, se habrá desviado. Dos para la Liga, uno para Estudiantes. Un gigante, Marcos, ¿eh? Lo muestra esta imagen. Estamos hablando de un muchacho alto, fornido, que tiene una trayectoria larguísima. Y que aquí está definiendo el partido. El primero y ahora el segundo gol. En una acción en la que sale muy rápido, a pesar de su estatura. ¡Qué bien gira! ¡Qué bien gira! ¿Se le dio o no se le dio, miembro? Ahora lo vamos a ver. Allí Barcos, la baja bien. Gira para su derecha. Saca el remate de zurda. No da la sensación. Me parece que el arquero se sorprendió. No pensó que iba a girar tan rápido. Iba a sacar el remate de zurda. El arquero estaba en otra cosa. Alcanza a tocarla. Pero ya tiene Estudiantes dos goles adentro de Barcos. La cara de esa vela. Porque si hay que sacar esa pelota de ahí, por favor. Dos a uno la Liga, señores. Empuja Norberto. Sí, señor. Tiro libre para Estudiantes de La Plata. No llevamos 20 y nos estamos entreteniendo bastante. Sí, señor. Ahí están apuntándole con el láser, ¿no, Verón? Sí. Hay que ser pavo, ¿no? Señoras y señores, le va a pegar Verón. Atención con Fernández, ojo. Va al centro de Verón. Pegó la barrera. Evita el córner Urrutia. ¿A dónde había ido alguna vez Urrutia y volvió? Urrutia estuvo en Fluminense en el 2009. Ahora, qué bien la hizo Salgueiro recién esa, ¿no? De ir sobre la marca de Verón, sobre el remate de Verón. Esta es una cosa pensada, para que el remate de Verón no salga limpio, para que no llegue con aquel efecto, ¿no? La querida Benítez, la querida González, un rebote y córner. Barcos, me dijiste, mide. 1'88". Y te iba a decir, no sé si hay muchos jugadores con este promedio durante el año, de 25 partidos, 21 goles. Hay otro flaco número 9 que alguna vez Perrone trajo aquí a Ecuador y funcionó. Alguien ya va a llamar y nos va a contar. ¡Atención! El tiro de esquina para que se venga Fernández y compañía. Y va Rojo, va. Fernández lo están tomando. ¡Oh! No puede Fernández. Ahí intenta. Después González no podía. Lara. Un chico que jugaba en gimnasia, de 9. Gimnasia Grima, La Plata, alto. González. Allí la tiene Enzo Pérez. La pelota la está buscando Mercado. Perón. Benítez. ¡Benítez! ¡Dominguez! ¡Dominguez salva el arco de liga! ¡González! Benítez. Muy bien. Muy bien Benítez. Aprovechando las características de la ciudad. Sí, de su altura. Para sacar ese remate desde lejos que controla Domínguez. Sin muchos inconvenientes. Con más aparatosidad que peligrosidad. Vos sabés quién era el delantero. Nos llama un colega de Ecuador, Jaime Macías Alarcón. Juan Carlos Ferreira. Que lo llevó al Deportivo Cuenca en el 2007 y convirtió 17 goles. Ahí está. Viste. El flaco alto de gimnasia Grima, La Plata. Golpeado en la boca, Enzo Pérez. Se interrumpe el partido. Hasta aquí la iniciativa la tiene la Liga. Estudiante se empató porque sube sacar provecho de una pelota quieta. Pero conduce. Porque además Estudiantes así se lo propuso. Ha dejado la pelota en los pies de los jugadores de la Liga. Conduce el equipo local. Tiene mucha velocidad por la izquierda. Tiene un barcos muy preciso. Muy ajustado frente al arco. Estudiantes no lo puede parar ni con cinco. A Estudiantes le cuesta. Recién veíamos la escena. González tiraba al centro. Y Domínguez, el arquero, atajaba sin ningún problema. Porque González va a tener que se despide González. Si quiere tirar los centros y ir a cabecearlos. Es el único referente en el área que hay. Ya volvió Enzo Pérez. De guagua para Reasco. Allí levanta William. La pelota la está buscando Salgueiro. Lindo para Reasco. Habilitado. Ahí está metiendo. Los jugadores de Estudiantes piden offside siempre. Son tantos los defensores. Que al último no le queda más remedio que estar en el área chica. Claro, siempre hay uno enganchado. Claro. Centro que mete Salgueiro. La pelota rebotó en Benítez. Allí mete William. Viene Barcos. Ahora, está muy claro que para los equipos argentinos, yo iba a decir del Río de la Plata, me voy a circunscribir a la Argentina. Es todo un drama llegar a estos lugares. Que tienen altura. Me parece que magnifican además la situación. Se van encerrando en los primeros minutos. Ceden totalmente la iniciativa. Pueden encontrar de vez en cuando alguna acción allá arriba. Pero casi, casi se ponen contra el paredón. Acordate, River de Carrasco se comió 5-6 acá con la Liga. Hace poquito cuando vinimos en una copa. Sí, sí, sí. En las semifinales, precisamente para desembocar en lo que fue el campeonato contra Fluminense. Eran 5-6, ¿eh? 5. Calderón, Ambrosi. Mercado de atrás con infracción. Para sacar esa pelota Urrutia. Araujo sale con Guagua. Salgueiro. Allí Guagua. Domínguez. Calderón. Va a sacar la pelota Calderón. Viene para Marcos. Roncaglia. Aquí Salgueiro. Marcos. Benítez. Falta de Marcos. ¿Qué no había de campo que jugaba en la defensa de la Liga de Quito? Ah, mirá. Mirálo al pibe. Te perdiste en la neblina. Justo, vos sabés que tengo todo. Pero no importa, está bien. Estaba el turco ahí. Sí. Atlético Mineiro. Gracias. Y Edisol Méndez, en algún momento me vas a preguntar, Vera, cuando quieran. No, Vera está en México. En Atlas. Sí. El pelotazo viene para González. Así responde Norberto. No podía Lara, ganaba Praña. Reasco, obsay de barcos. Línea obsay de barco. Clarito fue. Distraído en línea. Salgueiro. ¿Cómo se llama en línea de allá? En línea de allí, Miguel Nievas. Miguel Nievas que se despierte, Miguel. Ambrosi. Está buscando la pelota por aquí, Lara. Ambrosi. Viene Lara con Verón. Falta, lo agarró de arriba. Lo sacó de arriba Verón. Acá ataca el argentino. Mete para González. Y la cambia. Viene Enzo Pérez. El tema si lo deja dar vuelta a Guagua. Sale Guagua. El problema de jugar con un delantero solo y tan lejos de los volantes. Porque hubo un esfuerzo muy bueno de Verón. Fue limpiando el camino, sacándose gente. Pero claro, cuando se atirás a González, tenés que hacer todo un esfuerzo. Enzo Pérez llegaba acierto por la izquierda, pero ya González estaba rodeado por cuatro. Y me parece tan fatigado ya. Va a sacar esa pelota, Paul. Ambrosi. Aquí sale. Willy, yo le digo Paul porque el patón pausa le dice Paul, ¿eh? Sí, todos. El patón le dice Paul. Pero la mayoría le dice Paul, ¿eh? Bueno, yo porque me quedé con que alguna vez cuando hablábamos y hemos ido a comer aquí en Quito con Edgardo, le dice Paul. Pelotazo justamente para Paul. Que pasó por Rosario Central. Y Amino Plus. Vitaminas más aminoácidos esenciales. La razón de mi energía. Nova Clínica. Donde su salud es nuestra responsabilidad. Motomed. La moto número uno en Argentina. Votomen. Viven. Somos el vino que más medallas de oro ganó en el 2009. Termidor. Pasión Argentina. Nos hablaba de la soledad que tiene González arriba recién. Sabera le hizo un gesto al chino Benítez para que cuando la pelota sale del fondo, él vaya más adelante. No se quede en la mitad de la cancha. El líder ganó Pérez. Aquí sale Benítez. Calderón. Araujo. A propósito, a propósito, ¿qué cancha va en el fin de semana? Sábado San Lorenzo el Bois, domingo Boca Vélez. La trabaja en doblete. Señoras y señores, se viene rojo. Aquí le está buscando Benítez. Enzo Pérez, lo adivina muy bien William. La pelota pegó en Pérez. LAPT Rosario. Juega los free rolls clasificatorios hasta el 12 de septiembre. Solo en PokerStars.net. Un rupia. Premia. Había falta anterior. Una salida para el equipo argentino. Habrá tiro libre para estudiantes. ¿Cuánta más pregunta, amigo mío? 28. Es re frío. No, no, el mío. No me mires. Le va a pegar Benítez, señores. Allá va Roncaglia, Mercado y Fernández, entre otros. Pero la saca Guagua. Proña. Benítez. Allí González. Rojo. El rebote que queda en Guagua. Y ya la tiene William. Verón que traba. Upa. Uuuh, sí señor. A destiempo, Calderón. Tiro libre para estudiantes. La chance para estudiantes otra vez con una pelota larga, como será este tiro libre. Ante un equipo que, después de lo que le pasó tras el primer gol, trata de conservar la ventaja. Ya no va tanto por el lado de Ambrosi. Nada va re asco. Ha conservado la pelota en la mitad. El partido cayó en calidad porque estudiantes tampoco va. Tiene una gran oportunidad desde lejos. Señoras y señores, 29 minutos. Hay que saltar, dijo el patón, ¿eh? Le hizo el gestito. Saltó él. Charla a Ambrosi. Verón y Benítez. Hizo un buen momento para estudiantes. ¡Atención! Verón y Benítez. Trajo la espuma al señor. Es un partido de la Conmebol, ¿no? La marcó antes, ¿eh? Digo porque esto es clave. Estas jugadas son claves, ¿eh? Atención, Roncague, dice. Yo también voy por las dudas. Allá va. A ver qué apunta Verón. El que está molestando, según ellos, es Salgueiro. La buena chance para el conjunto de Zavila. Es que Salgueiro los conoce mucho a Verón y a Benítez. Por eso se come la amarilla. ¿Tiene que volver Salgueiro? Sí. ¿Qué le pasa a Bausa? Lo que me está diciendo fue el tema de la tarjeta amarilla. Muy severo. Verón que va con el toque de Benítez, me parece. ¡Atención! Pero la barrera se le viene adelante, ¿eh? La barrera se le viene adelante. No le da distancia. ¿Por qué toca? ¿Por qué no le pega directo en todo caso, entonces? A ver. No, es un... Pégale directo, Verón. No, la barrera se le vino encima. Pero por eso pégale directo, Verón. Ahí va, Verón. No, pero la barrera se le vino encima. Qué falta de autoridad de los jueces. Por favor. Verón le dijo a Re, ¿por qué no la abriste a la barrera? No, pero se le vino encima. No estaba a la distancia. Y el juez no trajo para mí la espuma, ¿no? No, no la trajo. Está, total. No. Hay una disposición nueva que está prohibida por FIFA. Acaba de decir el señor Prudente, árbitro oficial en Uruguay, que por FIFA... Entonces, ¿qué hacemos con la de Argentina? Y te digo lo que dijo a nivel internacional, digamos, por Sudamérica. Ah, perfecto. Los medios locales disponen. Digamos, cada federación lo tiene que hacer. Ahora, entonces hay que cambiar los árbitros. ¿Sí? Que pongan otros con más autoridad. Se va a adelantar Sebastián Verón. Con la liga ganando 2 a 1. Atención. González quiere, re también. Le pega el arco. Para fabricar rebote del arquero. Ya lo tiene Domínguez. La busca Reasco. Otro que anduvo por la Argentina un rato. Allí está Reasco. En el 2001, Newgles. Eso es tarjeta, ¿eh? Perfecto, señor Silvira. Es tarjeta. Es el primero en estudiantes en Chino Benítez. Al margen del resultado, que no le conviene, este partido sí le conviene a estudiantes. Cortado, sin tanta velocidad por parte de liga. Sin ser tan profundo. Sosteniéndolo allí, en la mitad de la cancha. Con toques laterales. Encimándolo. O cometiéndole faltas. Urrutia. A sacar esa pelota, Guagua. Domínguez. Julián Mayo, que quería avisar que había llegado todo bien la familia aquí. Siguiendo a estudiantes de la planta. El pelotazo largo de Domínguez. ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! Señores, al córner. Taborda. Resongan entre Taborda y Fernández. Pero resolvió bien el arquero. Resolvió bien. Lo sorprendía a todos. Fernández habla con Taborda. Una pelota dificilísima. Complicada. Por la velocidad que toma. Como por... De la manera que picó, ¿no? Le va a pegar Salgueiro. Va Salgueiro, va... Verón. El Chapo lo retó a todos recién, ¿eh? La segunda. Muy ordinario el partido ahora, ¿eh? Muy ordinario. Se equivocan con la pelota, la tiran a cualquier lado. Hasta los propios de la liga la tiran a cualquier lado. A propósito, Chelo por abajo. ¡Vale, dale, dale! Vos sabés que el Patón Baus habla mucho con Dileo. A propósito del rendimiento del equipo, porque recién le decía... Nos vamos muy atrás cuando Estudiantes tiene la pelota. Tenés Dileo, ¿no? Va a buscar el balón. Mercado. O no supió lo de ordinario, por eso. No, claro. Ahí la tiene Roncaclea. Praña. Fácil estar ahí. No, pensé que tenía Dileo. No pensé que tenía Dileo. No, por favor. Nova Clínica. Donde su salud es nuestra responsabilidad. Electrocables. Caminos de energía. Y Amino Plus. Vitaminas más aminoácidos esenciales. La razón de mi energía. Motomel. La moto número uno en Argentina. Motomel. Un vino único despierta una pasión única. Termidor. Pasión Argentina. La pilota de Lara. La devuelve Mercado. Virón. Así está buscando la pilota Urrutia. Aquí está William. ¡William! Saque de arco. Autocrédito. Generando la cultura del ahorro. Autocrédito. Lávelo, encérelo, bríllelo. Sí, en un solo paso. El champú con cera de Simonis es autobrillante. Es lógico, ¿no? Cuando se lo propone es más veloz. Es más profundo. Sabe cuándo tiene que rematar de media distancia. Es superior a estudiantes. Estoy hablando de la liga, ¿no? Dolorido, pero ya está en la cancha Enzo Pérez. Estaban tomando a rojo. Allí la tiene Benítez. 35 y medio. Mercado. Braña. Roncaglia. Está sacando la pelota Calderón para Norberto Araujo. ¿Qué temperatura tenemos, Miguel? Bajita. Debe estar en 12, 13 grados con toda la furia. Araujo. La perdió Benítez. Germán Re. Aquí está Ambrosi. El pelotazo bárbaro para Reasco, señoras y señores. Vaya, Marco. Vaya que se la tiro. Vaya. Vaya, en el centro. Queda corto, Sález Fernández. Quedó muy mal parado, estudiantes. Es que sabe la liga cuándo es corta y cuándo es larga, como en este caso para Reasco. Los jugadores de estudiantes intentando presionarse habían venido a la mitad de la cancha. Dejaron un gran espacio atrás. La busca Verón. Para aquellos que no lo conocen. Esperen, ya voy. Le metí a William. Porque para muchos, que nos sigue, mano de González, que nos sigue, correcto el árbitro, que nos sigue en Sudamérica, Roncaglia, Mercado, Rojo, son desconocidos. Fernández para el público de Sudamérica, Miguel. Sí, claro, son desconocidos, pero por ejemplo, ahora le vamos a contar, Mercado viene de Racing. Roncaglia jugó en Boca, anduvo un rato por el Español de Barcelona y volvió. Aguante que viene la pelota para Urrutia, saque de esquina, perdón, para Salgueiro, saque de esquina para la liga. Y completemos con Fernández y Rojo, que son de las inferiores de Estudiantes de la Plata. Habrá tiro de esquina para la liga. 37 minutos y medio. De Angeleri, Celay, de Sábato y Clemente Rodríguez queda poquito. Muy poco, porque de Sábato tampoco está hoy. Atención. Va a buscar Calderón también, eh. Y Guagua. Y en el centro. Un palo, erraron todos. Sin un penal en el primer palo, pega en el palo, eh. La manda afuera. Enzo Pérez, sí. Y de la gata Fernández y Bocelli también queda poco, Fernando. Así está Lara con Braña. Upa, no. Para afuera. No tiene que pulsar. No va a pulsar. Amanicia. Ah, bueno. La forma que se tiró Braña. Han quedado lejos los jugadores de Estudiantes. En algunas acciones se han equivocado en los pases. El tema de la altura es todo un dilema. Todo un inconveniente para los jugadores que vienen del Río de la Plata. Ya, insisto, especialmente para los argentinos. Llegan ya condicionados. Aquí se le va a Braña. Se tira con todo. El jugador de Estudiantes. Se toma la cabeza. El jugador de Liga. Para mí es roja, eh. Hay un golpe fuerte abajo y después... Pero es por la forma que se tira. Con las rodillas le dan la cara al jugador de la Liga Deportiva Universitaria. Pero un dilema que va a tener que estudiar el fútbol argentino. Va a tener que seguir compitiendo en la altura. Va a tener que venir aquí. Va a tener que ir a otros lugares más altos. Como La Paz. Como Sucre. Y estas fórmulas de... Estamos un ratito en Guayaquil y después vamos. Y subimos y nos metemos atrás. Y le cedemos la pelota a los contrarios. Yo recuerdo que el doctor Madero, en su paso por Boca, había hecho un estudio muy serio. Y le fue muy bien a Boca en aquella oportunidad. Pero me parece que hay que tomárselo un poco más en serio el tema de venir a jugar a la altura. O buscar, aunque se lo tomen en serio y estas sean las armas de hoy, otras alternativas. Hacer otros estudios para saber qué es lo que hay que hacer. Un dato, Fernando. Porque hablábamos con Salgueiro hoy a la mañana. Él nos decía que los primeros días lo pasó bien. Al tercer día empezó a sentir cansancio, dolores de cabeza. Y que le costó casi tres meses acostumbrarse a los 2.850 metros. Que gritan los hinchas de Liga. Que separen los de Liga. Le está pidiendo que griten todos. Hay tiro libre para Estudiantes de la Plata. 2 a 1 gana Liga. En esta primera final de la Recopa estamos por Fox hacia toda América. Benítez. El despeje, Salgueiro. Está como loco Sabela porque Roncaglia se iba tan bien. Y dice, ¿a dónde va? Porque vamos a quedar tres contra tres, mano a mano. Y nos van a hacer otro. Le da Taborda. Despeja Guagua. Barania, perdón, Roncaglia. Verón. Pérez. González. González. Llega a Mercado. Ambrosi. Verón. Saque de Arco. Lávelo, encérelo, bríllelo. Sí, en un solo paso. El chapú con cera de Simonis es autobrillante. Simonis. Los hinchas del fútbol también celebramos el cumpleaños 200 de Colombia con Águila. Sin igual y siempre igual. Ruídense el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El tablero sufre con los rayos del sol. Protégelo con silicona UV3 de Simonis. El brillante. Simonis. Los hinchas del fútbol también celebramos el cumpleaños 200 de Colombia con Águila. Sin igual y siempre igual. Ruídense el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El pelotazo largo. De Coagua. No podía barco. Sí, Ambrosi. Sí. Así está Norberto Araujo. Araguagua. Desde Miami nos están siguiendo, eh. La media de Giovanni. La señora Charo. Parece que se quedó a vivir nomás. Saca la pelota por así, Guagua. No está feo por allá, eh. Revisaron que tiene que pagar las expensas en Buenos Aires. Aquí está Benítez. Ah, el greiro. Esa era la de San Diego, la siguiente, ¿no? Sí. Me quedó el número grabado. Broznia. Perón. Porque Pérez tenía la 8 antes. Claro, Pérez tenía la 8. ¿A quién le dieron la 8? ¿Quién tiene? ¿Está de titular acá la 8? No, no está de titular. Y la tiene Juan Pablo Pereira. Está en el banco. ¿Quién viste a Estudiantes? Topper, creo. Sí, Topper. Bueno, felicitaciones para Topper por la camiseta de Estudiantes, con esos números fantásticos, eh. Muy bien, Topper. La pelota de Urrutia, aquí está Laura. La perdió con Rey, que volvía Fernández. Podría mandarle un modelo a los muchachos de Chivas de Guadalajara, ¿no? Un minuto más se va a jugar. Gracias, Miguel. El pelotazo. ¡Está gorda! ¡Qué llamatosa, qué Urrutia! Terribles son esos envíos de Guadalajara. Son balazos directamente. Apuntándole a la cabeza del arquero. Muy bien reaccionó el arquero otra vez. Un remate que saca Singente encima, Urrutia. Y Mercado la tira al córner. Le va a pegar Salgueiro. Cerrame el micrófono de abajo. Atento que es la última pelota, eh. Ahí se va a adelantar. Centro de Salgueiro. Muy amable. La pelota la está devolviendo Roncaglia. El dedito le dice. Así viene Reasco. Limpia la tapicería sin mojarla. Con espuma limpia tapicería de Simonis. Es muy fácil. Danske. Protege tus maderas, seca rápido y dura más. Danske, Danske, de Petrila. Policha y brilla tu auto más rápido. Con ser auto brillante de Simonis. Es fenomenal. Simonis. Va a sacar esa pelota, Taborda. Se nos termina el primer tiempo aquí. En Quito, en la Liga 2-1. Va cerrando por allí Reasco. Estamos viviendo un gran acontecimiento porque esta es la primera transmisión en alta definición, en HD, desde Ecuador. Reasco. Con equipos propios. El Chino Pérez, realmente con buenos colaboradores como Gervasi. Y otros, realmente han puesto en el aire una imagen de altísima calidad. Así que a todos los ecuatorianos, al Chino Pérez, un gran saludo por este esfuerzo de producción. La verdad, el partido, con los goles bien. Pero este último tramo... Es que fueron 18 minutos muy entretenidos. Después, el partido... Te hace distraer el partido ya en el primer tiempo, en la parte final, ¿no? En esto coincidimos con Benedetto, ¿no? Ordinario, ¿no, Benedetto? Sí, coincido plenamente con ustedes. Cuando pueda, les quiero contar algo de Ceballos. El partido suplente. Seguramente será en el segundo tiempo, Marcelito. Gracias, Mariano. Bien, señores, se nos termina la primera mitad. ¿Usted se queda o vuelve? Vuelve. Saca Fernández. ¡Upa! Calderón, Araujo que la regala. Viene Benítez. Así, Verón. Buena pelota. Metió para el empate. Ahí está. Atacó el arquero. Viene. ¡Ah, no! Lo que perdió Pérez. Lo que perdió Pérez. Creo, miembro. Creo, ¿eh? No tiene nombre. Termina el primer tiempo. Y Pérez está bien que se tome la cabeza de esta manera. Porque era increíble. Todo el mundo lo gritaba. Claro que se lamenta. Claro que no lo puede creer. Porque en la reiteración nos vamos a dar cuenta que después de esta pelota que pone Verón, que Rojo remata de esta forma y rebota el arquero de manera increíble. Pérez le saca brillo al palo. Rojo le da como viene. El arquero resuelve de una manera playera. ¿Sí? Y Pérez resuelve como viene. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. El partido lo gana la liga 2 a 1. En la primera final, el encuentro de ida. Aquí estamos en Ecuador. Se van retirando los equipos. A descansar. Y nosotros a la pausa para regresar en el instante. ¡Ya volvemos! Otra vez, para este segundo tiempo ahora. Desde Quito. Con la liga ganando por dos tantos contra uno. Aquí tiene los goles. No la pasó bien este lado de Estudiantes de la Plata durante el primer tiempo. Sobre todo en el comienzo. Aquí. Peina Pérez llega rojo y empata. Antes Barcos, por supuesto. Quiso los dos goles. Y después será otra vez la definición de Barcos. Ante una maniobra del arquero Taborda. Rara. Porque no da la sensación que se desvía. Y reacciona tarde. El arquero del equipo argentino. En la cancha Liga, Marcelo. Sin modificaciones para afrontar el segundo tiempo. En la cancha Estudiantes de la Plata, Miguel. Con los mismos once que terminaron la primera etapa. A comenzar el segundo tiempo. Hay que sacar muchas serpentinas detrás del arco de Taborda. Había que verle la cara a Sabela cuando se pierde el gol Enzo Pérez. Se tiró de rodillas al piso. Después los brazos para adelante. Finalmente terminó apoyando la cabeza en el césped. No lo podía creer. Se fue renfunfuniando para el vestuario. Charlan Salgueiro y Leandro Benítez. ¿El retorno de Salgueiro a Estudiantes cuándo sería? Cuando a mitad de temporada del año que viene. Recién, miró. Señoras y señores. El segundo tiempo en marcha. La pelota es de rojo. Devuelve ese balón, reaje, guagua. La buscaba barco con Lara. Allí llega Sanleiro. Offside es en línea. La pelota será para el equipo de Sabela. ¿Qué suplente tiene Estudiantes? Estudiantes tiene a Silva, Iberbia, Hoyos, Peñalba, Matías Sánchez, Ausqui y Pereira. Va a rechazar ese balón. César Taborda, los suplentes de Liga. Ceballos, Espínola, Espinoza, Gámez, Bolaños, Chila y Luna. Va rechazando la pelota Taborda. A buscar González. Que no pivotea igual que Barcos. En la Liga. En sopero escombraña. Perón. Allí saca Reasco. Adelantado, Ron Caglia. Benítez. El toque viene para Pérez. Aquí está Benítez. Pérez. Mercado. La salida para el conjunto ecuatoriano. La perdió Lara. Braña. Que para mí se salvó de ser expulsado en el primer tiempo. Allí llega Mercado. Habilitado González. Pero es lateral. Ahora, si a González lo sacan a los costados, ¿quién llega? Los que tienen que llegar son Pérez y Benítez. Pero tardan. Pueden llegar por sorpresa, no por vocación de centro delantero. La sacó Ambrosi. Allí despeja Fernández. Verón. La perdió Verón. Hasta ahí Barcos. Hay como un intento de estudiantes de adelantarse en la ganchas. De jugar un poco más arriba. Sacándolo a Mercado más a la línea de volantes. Acompañándolo Pérez a González. Veremos cuánto dura el intento. Leandro Benítez. La pelota pegó en William Araujo. Según el árbitro uruguayo, Silvera. Mercado. Pérez. Mercado. Leandro Benítez. Braña. Aquí Rey. Llegó Rojo justo. Otra vez con Rey. Firme guagua. Verón. Benítez. Aparece Mercado. Aquí está Leandro Benítez. Verón. González que perdió. ¿No tiene un centro delantero, centro delantero, Sabela Llanco? No, está Auski que es delantero, pero uno así de punta grandote no. La pelota viene para Lara, atención, si la cambia va Marcos, pelota para Marcos. Atento a Taborda. ¿Roncaglia es definitivo de Estudiantes y Mercado también? Mercado sí es definitivo, Roncaglia está a préstamo. Tiene un grandote en el banco, Mariano, que es Juan Pablo Pereira, que mide un metro 94. Sí, pero no es 9-9. No, claro, no es media punta. La pelota la va sacando el jugador Calderón. Ahí falta contra Verón de Salgayra. Se prepara Verón. Benítez. Va con Rey. Lateral que tiene que hacer Reasco. Aquí recibe el pato Urrutia. Otra vez Reasco para Marcos. Cuerpeaba Salgueiro Fernández. Igual la pelota salió para Estudiantes. Verón. Pérez, Verón. Guagua firme de arriba. Reasco. Re. Va a sacar rápido Reasco, perfectamente. Así se viene Lara. Barcos que va Urrutia también. Sigue Lara. Pica Lara y está. No puede, señores. Un desvío en el camino. Salgueiro. Salgueiro. Qué rápido Lara por la derecha. Qué veloz. Casi estacionado como un extremo, como si fuera Guerrón. Va a sacar el centro Ambrosi que llega y mete el cabezazo. Otro también que es imparable cuando pasa el ataque. Allí para defender Guagua. La busca rojo. Verón. Vierde Pérez con Araujo. Va Braña. El único molestado en Estudiantes o... No, dos. Braña y Benítez. El chino Benítez. ¿Y en Liga? Salgueiro. Allí el pelotazo de Pérez. Qué linda para Benítez. Está por el arquero. González. Ya estaba pasado González. No esperaba además, creo que González, que la enganchara Benítez. Qué oportunidad. Qué pelota cruzada. Que el arquero no puede retener. Flojito de manos el arquero, ¿no? A sacar esa pelota, Mercado. Mirá el grito de esa vela, el objeto de esa vela. Y para Fernández, por lo que te decía en el primer tiempo, que sobre, que no quede en línea. A buscar la pelota Pérez, González. Perdió con Araujo. Lo podía Urruti Ambrósis. Allí se le tiraba Pérez. Te cuento lo de Ceballos, ahora que hay un poco más de tiempo. Cómo no, Marcelo. Vos sabés que se va a retirar ahora a fin de año. Postergó su retiro, tiene 39 años. No ha jugado a lo largo de todo el año. Está jugando sus últimos partidos en el banco. Y su intención es ser presidente del club. No de la liga, sino de otro club del Ecuador. ¿Él nació en otro club o nació acá? Y él nació en el Barcelona. Le va a pegar Benítez. Allá va para peinar la pelota. ¿Quién, por ejemplo? Fernández. Mercado. Rey. Si hay un buen shot, le están apuntando en la cara. Peche bien en la cara, sí. Atención, Benítez, va. Fue a ver qué hace la defensa. Mete Benítez. Qué bien guagua de arriba, ¿eh? Allí está Salgueiro. Se pasó Benítez. Ahora el que se pasa es Salgueiro. Benítez. Re con Benítez. 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 Bueno sería saber si Estudiantes decidió adelantarse o Liga lo espera ante la decisión de Estudiantes. Aquí estamos viendo aquel remate cruzado que toma Benítez. Que el arquero casi da como en el pase de Enzo Pérez en el final del primer tiempo la chance a González de marcar también el 2 a 2. En dos oportunidades el arquero responde con mucha debilidad ante los remates de los hombres de Estudiantes. Antes fue Rojo, ahora Benítez. Antes fue Pérez. Ahora el que no llegó fue González. Insistimos. ¿Ese Estudiantes es el que va o el que está agazapado en Liga para el tercero? La pelota la saca Mal Reasco. Allí devuelve Rey. Y viene Benítez. Verón. La pelota es de Rojo. Verón. Paraña. Le pegaron en la cara a Verón. Recibe Pérez. Le da mercado. Le dio Urrutia a Verón. Sí, Urrutia. Tiene que ver con una del primer tiempo. Este es un desquite del primer tiempo en el que Urrutia quedó golpeado en la cara en aquella oportunidad. También aquí cerquita de donde está el cuarto árbitro. Rojo, la sede para Verón. Viene la marca de Urrutia y ahí lo acomoda. Tiene sangre en la nariz. Por eso lo hacen salir del campo para que lo atiendan. Y allí el remate de mercado. Se fue a penitas por arriba. La gran preocupación del cuarto es que le cambien la camiseta. Sí, ahí mandaron a buscar una. Así va Pocho, uno de los ultimieros, a buscar otra. Y Verón le dice al cuarto, ¿no? ¿No viste el corazón? Sí, sí, sí. Ahora, esto tiene que ver con algo que pasó en el primer tiempo. En este mismo sector en donde cobró Verón, antes cobró Urrutia. ¿De Verón cobró Urrutia? Sí, sí, sí. Un codito de Verón, sí. Adiós. Salgueiro. Cerrá el micrófono. Gracias. Está buscando la pelota. Se olvida. Rojo. Allí está Braña. Y alguien lo abrió. La pelota la está buscando. González. Araujo. Urrutia. Va a sacar Calderón. Así demora Verón todavía. Ya se cambió la camiseta. La pelota la va tomando Salgueiro. Ah, bueno. Se la dejó a Benítez. Braña. Benítez. Dentro de todo, el estudiante debe decir, sí pierdo. Y es por un gol de diferencia. Oh, pero le han hecho un precio. Ganando 1-0. Ahí, alargue. Sí, señor. Ganando 2-0. Recordemos que no cuenta el gol de... Pero digo que ganando 1-0 ya te asegurás. Por lo menos 30 minutos más. Sí. Te tranquilizás. Cuando recibas a la liga. Yo te digo, sí, en este momento, algunos de estudiantes le ponen una planilla, dicen, ¿a dónde hay que firmar? ¿A dónde? Te digo que por algunas experiencias de los últimos tiempos, eso de que vamos a Buenos Aires, sacamos la mínima diferencia. El estudiante lo sabe eso, ¿eh? La final con Cruzeiro terminó 0-0. Lara ha amonestado el segundo en la liga. Y hace poquito pasó internacional también. Lo ganó 1-0 y... Sí, está con la sudamericana, ¿te acordás? Que después tuvo que ganar en Puerto Alegre. Le va a pegar Verón. Fernández va al segundo palo. Pégale fuerte al segundo palo. A ver si va Fernández. ¡Atención! Verón la deja corta. Los perotazos sin sentido, cuando todos pican y nadie para peinar. Lo más atrayente es cuando se remata de media distancia. Porque las pelotas pasan cerquita, porque obligan a la exclamación casi permanentemente, o algunos movimientos de los arqueros que no son muy precisos. El resto del juego es tan pobre. González empujaba a Salgueiro. ¿Apidado a salir Salgueiro, Benedetto? En estos momentos, la última jugada la apoyó y mucho a Salgueiro, y además le pide que se abra por el sector derecho. Está Luna, ¿no? El exjugador de Tigre. El chino Luna que convirtió el fin de semana pasada. Le va a pegar Verón. ¡Atención! A ver ahora que vuelven todos los agueros. El pelotazo, sí, se viene para que peinen. Pero gana Urrutia. Roncaglia. Benítez. Braña. Que bien guagua de arriba, ¿eh? La falta contra Lara. El puntazo de Lara. Allí viene Ambrosi. Sierra. Braña. Ambrosi. No podía Roncaglia. Habrá tiro de esquina, señores. Ahí, tiro de esquina, señores. Le va a pegar Salgueiro. Buscando una diferencia más amplia liga. Para ello fue Calderón. La está pidiendo Calderón. Guagua va. Va al centro cerradito. Braña que saca. González. Araujo. Allí le mete Calderón. La busca Reasco con rojo. La roja el jugador del equipo argentino. ¿Qué edad tiene Reasco? Reasco tiene 33. Nova Clínica. Donde su salud es nuestra responsabilidad. L.A.P.T. Rosario. Juega los free rolls clasificatorios hasta el 12 de septiembre. Solo en PokerStars.net. Electrocables. Caminos de energía. Se demoraba estudiante para el lateral. Lo que estamos diciendo entonces es que el 1-2 lo deja satisfecho. Aquí en Quito. Bueno, ahí le están pidiendo por los parlantes al hincha que tiene el láser. Que no lo use más. La sacó Reasco. Devuelve Re. Aquí Pérez. Reasco en el camino. Son unos cuantos los que tiene el láser, eh. La pelota será de Araujo. Allí llegará por ese balón Calderón. Queda la vida de Salas. ¡Uy, esperá! ¡Al arco va! ¡Upa! Domínguez la regalaba. Pegó en González. Casi se mete. Lojito el arquero. Le dio dos chances a Estudiantes para empatarle el partido. Una a Enzo Pérez y otra a González. Y aquí, en una salida cómoda, corre el defensor. La va a tirar atrás, apretado por los hombres de Estudiantes. Con el pie le da de una manera increíble. Sobradora, casi gol de González sin proponérselo. Mete rojo para Mercado. Allí saca la pelota Calderón. La busca, Benítez, será salida para Estudiantes. Y Domínguez es arquero seleccionado, ¿no? Correcto, sí. De todas maneras... Se ha equivocado por rueda en esta oportunidad porque está jugando la Liga de los partidos. Ecuador va a jugar con México y con Venezuela. Pero está Elisaga como arquero otra vez. Charló con Pausa, el nuevo entrenador de la selección ecuatoriana. Y ahora te cuento algo. Uy, qué bien. La querió Urrutia por allí con Salgueiro. Y Salgueiro quería escapar. Y Salgueiro que fabrica un córner. Charla del patón Pausa con Dileo, su colaborador. En cualquier momento un cambio. Guagua, Calderón y William. Atención. Le va a pegar Salgueiro. Allí la va sacando Taborda. Este es... Lara. Ah, bueno. Benítez dijo, la tiro al córner. No había nadie cerca. Le dan una chance más a la Liga. A Salgueiro. Van a picar Calderón y Guagua, ¿eh? Y en el centro. Le gana Verona a Guagua. Riasco. Acá va Ambrosi. La pelota rebotó en mercado. Me parece que en cualquier momento se viene Bolaños a la cancha. ¿El Bolaños, Bolaños? No, 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 no. Es el hermano. El otro está. El flaquito que tenía el cuerpo, digamos. El cuerpo. No, ese está. El cuerpo de Rovino. Es el hermano. ¿Ese está afuera? Está jugando. No, no, no. Está jugando en Barcelona. Y este es el hermano. Me contaba que en el mismo equipo estuvieron hasta hace muy poco. Y hasta se peleaban y todo en los entrenamientos. Este es Miller Bolaños. Va a entrar Carlos Ausqui en Estudiantes. Es punta. 19 años. Entró en un par de partidos en este campeonato. Habrá tiro libre para Estudiantes. Señoras y señores. A ver si van a intentar otra vez. Cerquita para peinar. O meten una pasadita como me gusta a mí. Atención. Leandro Benítez. Fernández dice una, tírenme. Viene el centro. Se ve que tienen que peinarla. La sacó Barcos. Aquí llega Verón. La pelota la está buscando Pérez. Barcos. Que no la tocó en el segundo tiempo. Hizo los dos goles en el primero. Braña. Benítez. Aquí llega Verón. Benítez. Benítez. La perdió solo. Urrutia. Va a ser punta por punta el cambio. Aux. Va a entrar por el número 20 González. Ha perdido la pelota la liga. Es que González no da más. Bueno y me dicen que este pibe que mide un metro setenta y ocho. Que tiene diecinueve años. Que nació en Long Shams. Juega de punta. Es muy rápido. Y le da fuerte a la pelota. Jugó dos partidos. Ahora te cuento. González. González. Buen quite de William. William Arauja. Braña. Aquí llega Leandro Benítez. Ahora sí pasado. Pero así no tiene sentido. Amino Plus. Vitaminas más aminoácidos esenciales. La razón de mi energía. Nova Clínica. Donde su salud es nuestra responsabilidad. Motomel. La moto número uno en Argentina. Motomel. Viven. Ya está en la cancha. Miller Bolaños. Camiseta número siete. Se retiró Salgueiro. Bolaños tiene veinte años en dieciséis partidos. Este año ha convertido seis goles. Bueno, te decía que Ausqui entró en dos encuentros. Uno contra Banffin en el campeonato anterior. Y contra Neubels en la primera fecha de este torneo. Va a sacar esa pelota Lara. Gana Liga dos a uno. Urrutia. Bolaños. Rojo. Pérez. Verón que lo espera Mercado. Aquí llega Pérez. Mercado. El centro es malo. La pelota de Verón. Benítez. González. Verón. Verón. Somos el vino que más medallas de oro ganó en el dos mil nueve. Termidor. Pasión Argentina. LAPT Rosario. Juega los free rolls clasificatorios hasta el doce de septiembre. Solo en PokerStars.net. Nova Clínica. Donde su salud es nuestra responsabilidad. Electrocables. Caminos de energía. Primer cambio entonces en Estudiantes con el 21 en la cancha. Carlos Aukey se retiró Leandro González con el 20. 21 minutos en la recopa sudamericana. La está. Está ganando la liga 2 a 1 en el primer partido. Guagua. Allí re. Rojo. Benítez. Verón. Braña. Se la hace rebotar William Mercado. La puede agarrar. Agárrela Arquebra. Agárrela. Allí va. Después del toque de Calderón. Golpeado Braña. Sí. Preocupación en el banco. No. A ver. Allá abajo él, ¿no? ¿En el tobillo? No. Un poco más arriba. Rodillas. No. Bajo bien. ¿Qué le pasa a Sabela? Que le pide, ves, a Fernández que se meta un poquitito más para acá. Porque quedan abiertos. Muy separados Fernández y Rey. Entonces quiere que estén más juntos y que Fernández vaya unos metros más atrás. La saca Urrutia. Va Fernández con Barcos. No se atrevió a darse la al arquero y la tiene Barcos. Sigue Barcos. Aquí está Lara. Tapota a bordo. Señoras y señores. Era el tercero. Cómo se complicó la vida Fernández. Lo solucionaba con un cabezazo al arquero que la embolsaba. Sin ningún tipo de problema. Terminó en un mano a mano entre Lara y el guardaballa. Y Braña lo rezongó al arquero. ¿Será porque no se la ha pedido a Fernández? Ahora, que hoy bien resolvió el arquero, ¿no? Con qué rapidez. Le digo que Sabela se dio vuelta, lo vino a buscar al camino y le dijo, dé cabeza al arquero, dé cabeza al arquero. Pero por supuesto. Lo tenía de frente y la embolsaba al arquero. Araujo. Allí tocando la pelota, William la perdió con Rey. Y Verón que la dejó para atrás. Braña la regaló porque no podía. Viene Barcos. Qué lindo. Barcos. Y la última no. Equivocación de Verón y Braña. Pero que no podía hacer nada. Reasco se dejó caer. Correcto el árbitro. Verón. Allí levantando para Pérez. Guagua. El toque es de Braña para Rojo. Enoja eso, Pérez, por el pase de Rojo. Aquí el arquero tapando muy bien frente a Lara. El único que ya lo encontró. Aquí vemos otra vez al arquero. Ataborda. Acá viene Pérez. Que le encontró el timing a la pelota es Verón. Que está jugando un muy buen segundo tiempo. Recién Pérez se quejaba que Rojo se la tiraba fuerte. Y él no la pudo retener. Es que se hace complicado. Mirá esa vela como le dice a Fernández. Dásela al arquero. Le decía de cabeza al arquero. Bueno, pero son jóvenes. Y son hechos que van marcándolos. La experiencia se produce a partir de estas acciones en los jugadores. No como la de Fernández recién. La próxima vez se la va al arquero. Quedate tranquilo. 21 años tiene Fernández. Por eso, por eso. Acá se viene Mercado. Atención. Mercado a colocar. La pilota es Dídomínguez. Lo bueno es tener a alguien que te corrija. Reasco. La salida es con un incansable. William Araujo. Mete William. No llegó Bolaños. Bolaños usaba el otro Bolaños. El que se destacó mucho aquí. El Chucho Bolaños. ¿Tenía el 7 también? Ahí me mataste. Lo que quiero decir es que este es el hermano de Alex. Que es el que juega en la U Católica. Obviamente de acá. ¿Quién es Alex? Alex es el hermano. El Alex Bolaños. ¿Quién era el Bolaños bueno que juega por la izquierda? El Chucho. El Chucho Bolaños. Que no es hermano de él. ¿No se fue a Europa? Ese está en Europa ahora. Ah, bueno. Vos me dijiste el de Barcelona. ¿Quién es? El de Barcelona. El de Barcelona es el hermano de este que está. Bueno, el bueno no está acá. Está en Europa. Está en Europa. Correcto. Listo. Esto, muchachos, debe ser bueno también, pero bueno. Este es muy bueno, me cuentan. Qué lío se hizo ayer en el Fondo Estudiante recién. Sí, se está aclarando. Se está mirando. Qué bárbaro, ¿no? Parejo viene hoy, eh. Alguna frase de Confucio, ¿no? Oh, qué lindo colaborando todo. Se ve que tiene mucho desgaste. No, no, los fines de semana. No se asuste, Benedetto. Y Amino Plus. Vitaminas más aminoácidos esenciales. La razón de mi energía. Motomel. La moto número uno en Argentina. Motomel. Un vino único despierta una pasión única. Terminó. Pasión Argentina. La sacó mal reasco. Yo había dicho que estaba en Barcelona, Chucho Bolaño. Si no está en Europa. La gente igual no sabe quién es Chucho Bolaño. Bueno, es el que a vos te gusta, Chucho Bolaño. No, 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 no. Levante la voz. No se atreví. ¿Dónde está ahora? No, ¿dónde dije yo está Chucho Bolaño? En Barcelona. Y es el hermano de este. Pero vos quedá tranquilo que no salís de ningún lado. ¿Y usted? Nosotros no. Nosotros estamos queriendo aprender dónde está Bolaño, nada más. Pero digo, Barcelona. Yo dije en Barcelona. Y es hermano de este. No, no sé. Yo dije que Chucho Bolaño está en Barcelona. Correcto, pero lo que quiero saber, si es hermano de este Bolaño. No, no es hermano. Ah, listo. ¿Y le puedo hacer una pregunta más? Porque, pero el señor iba a decir, ¿cuántos hay? ¿Dos o tres Bolaños? Que no me quedaron claros. Hay varios Bolaños. No, pero los de acá. Este es el tema que a mí me hizo una confusión. Perdóneme, Chelo. Yo tengo un amigo, Tito Bolaño. No tiene nada que ver. No, es que son tres los Bolaños que pasaron por acá. Dos son hermanos. Y uno que no tiene nada que ver, que está en el Barcelona. Bueno, ese era el bueno, bueno, el que tenía el fisiquito flaquito con Manso. Sí, sí, sí. Que en algún momento tuvo chance de venir a la Argentina. Bueno, gran pucha. Bueno. Siguen los líos allí en el fondo de Estudiantes. Porque Fernández le marca la posición a Re. Sé que viene cansado. También a Roncaglia. A buscar la pelota. Mercado. La pared que ensayaron por allí no prosperó. Fernández. La lleva por delante. Perdón, por allí estaba. Bien, estas confusiones las permiten. Y esta manera de referirnos a la historia de los Bolaños. Un partido pobrísimo. Pobrísimo. Verón. Opa, otra vez Verón chocando. Acaba Pérez, va, eh. Acaba Rojo, va. Se viene Rojo. Corner. Para mí Rojo jugó un buen partido. De los mejores jugadores que hay en la cancha es Rojo, el futbolista de Estudiantes. Va a ser difícil conseguir la figura. Se la va a llevar, por ahora, el goleador, ¿no? La historia del mejor jugador. Me imagino. Y el candidato, Niembro. Pero Rojo participó en varias acciones de ataques de Estudiantes y en muchas con eficacia. Por ejemplo, el gol. Le va a pegar Benítez. ¿Le tiraron una botella? No, 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 no es una botella, es una bengala. No, no, una botella de naranja. Ah, perdón, perdón. Estoy mal viendo. Una bengala naranja con tapita de botella. Muy bien. Gracias. Tan parejo, ¿eh? Un recuadrito mañana. No, está muy bien, bien. Señores. ¿Estás escribiendo algo, Nene? No, me están escribiendo, gracias a Dios, frases de apoyo. Le va a pegar. Le va a pegar por allí Benítez. Benítez. La pelota la sacó Rutia. Papá, te bancás. ¿Usted no puede averiguar si el Bolaño que está en el Barcelona jugó en Europa? Es el chucho. Fue a Santos, Inter y Barcelona, Fernando Sillo. Inter de Porto Alegre. Inter de Porto Alegre o de Milano. No, yo creo que es Inter de Porto Alegre, pero antes lo iba a confirmar. Pero vos me preguntabas por los equipos y ahí te decía. Hay problemas, espere, espere que hay problemas entre Urrutia y Benítez. Y ahora copó la parada Verón. Es que con Urrutia la tienen de los golpecitos anteriores y del mandoble que le tiró a Verón. Confirmado Porto Alegre lo que te anunciaba, Fernando. Bien. El tema es que Urrutia lo golpeó a Verón y no le pidió disculpas. Es que tiene pica, ¿no? Ahí se dieron la mano y está todo bien. Me alegro. 30 minutos, señores. La saca Guagua. Ricky le ganó Marcos. Urrutia le gana Rojo. Reasco. Braña. Perón. Allí llegará por esa pelota Calderón. Ahí está Roncaglia. Mercado juega el Piquéowski. Calderón. Verón. Falta de Verón. Parece que sí. Lo toca con la punta del pie derecho. De lejos me ha dado la impresión que había punteado la pelota, ¿eh? Araujo. Marcos. La pelota la busca. ¿Quién, Marcelo? Reasco. No, Bolaños era. Marcelo. Allí va a buscar la pelota Guagua. Lo que quería apuntar seguramente Marcelo, que quien le estaba marcando el pase, era Reasco acá. ¿Es así, Marcelo? Sí, gracias, Fernando. Efectivamente. Otra amarilla en Estudiantes. Ahí tiro libre, señores, para la Liga. La jornada. El Colorado Rees era amonestado el tercero, el Estudiantes. Una jornada descolorida, olvidable para muchos. Aquí en este escenario. Le va a pegar Lara. Lo bueno que es irrepetible. Así se va a adelantar Lara. Señoras y señores. Dos a uno, Liga. Atención. Viene el centro, Verón, que saca. Y Bausa que le pregunta todo a Dileo, permanentemente. Aquí llegará Braña Benítez. La pelota la busca Ausqui, se dejó comer. La sacó Pérez, corre Ausqui. Allí llega Lara. Lo que corre Lara, ¿no? Es eso, ¿eh? Muchísimo. Es otra de las figuras del partido, Lara. La pelota de Araujo, que no la esperaba. Abrió las piernas. Araujo para Lara. Urrutia con Lara. Allí la rebota, Bolaños. Urrutia, Lara. Otra vez con el pato. Norberto. Aquí está Guagua. Lara, Guagua. Mete muy bien, Bolaños para Reasco. La picó contra Fernández, cierra Re. Corner. Hablando de Fernández, mi amigo Emilio Monzó me manda un mensaje diciendo que Fernández es de Tres Algarrobos. Sí, señor. Muy bien. Y que su madre es consejera escolar. Estuvimos averiguando la otra vez. Estuve en Tres Algarrobos yo, ¿eh? No me digas. Acompañándolo Emilio. Lindo. Bien, muy lindo. Aguante que viene el centro, aguante. El cabezazo. Y entonces... Queda cerca de Carlos Tejedor. Carlos Tejedor son los pagos de Hugo Gatti, ¿no? Correcto. Gatti es de ahí, exactamente. Autocrédito. Autocrédito. Generando la cultura del ahorro. Autocrédito. Lávelo, encérelo, bríllelo. Sí, en un solo paso. El champú con cera de Simonis es autobrillante. ¿Qué pasa, qué pasa? Uy, lo que hizo Guagua. Matías Sánchez va a la cancha. Aquí la pelota la está buscando Ausky. ¿Cómo llegamos a Tres Algarrobos y a Carlos Tejedor? Porque el partido es un bodrio. La pelota la tiene Rojo. El cambio viene para Mercado. Atención a Verón, pero muy corta. Calderón. Pero todo el mundo se equivoca, pero por Dios. La saca Benítez. Bueno, bueno, Torio, ¿no? Aquí la tiene Pérez, Benítez. Rojo. Atención, llega Verón, ¿eh? Y así lo empate a Estudiantes. Aquí la tiene Sebastián, pero... Ah, no. Es que se hace bravo, te digo sinceramente. Medir la distancia, la velocidad. Verón era el que le había tomado la mano al partido. Lo estaba orientando a Estudiantes. Es un estudiante que se adelanta, pero que no crea situaciones. Verón era el mejor, recién sacó un remate increíble. Se viene Chile a la cancha, me parece que se va a ir Ambrosi, pero enseguida te confirmo. No es el paraguayo, ¿no? Tres a cero largo. No, bueno, sí. No, 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 no. No, 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 no. Saludos a los planteles de Estudiantes, de Argentinos y de Independientes que están tirando el partido. Bien. Ha sido solidario contigo, ¿no? Total. Otro movimiento imperfecto de jugadores de estudiantes y también de la liga. Muy cansados, muy cansados. Ahí me extrañó cuando el patón Pausa me dijo, me extrañó y lo recordé rápidamente. A Fluminense le metimos cuatro en el primer tiempo, ¿se acuerdan ustedes? La final de la Copa de Lanzadores de América. Y en el segundo tiempo nos caímos. Yo pensé que era una estrategia de la liga, de tirarse un poco atrás, dejar que estudiantes se viniera y de contraataque aprovecharlo. Pero no, parece que no tiene energías. Y el más preocupado por ello es el equipo local y no estudiantes. Señoras y señores, el pelotazo va adentro, la saca Dominguez corta y está el espate. Ahí está, busca pie, le queda... Ay, Roncaglia, se lo perdió. Los hinchas del fútbol también celebramos el cumpleaños 200 de Colombia con Águila. Sin igual y siempre igual. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El tablero sufre con los rayos del sol. Protégelo con silicona UV3 de Simonis. Es brillante. Los hinchas del fútbol también celebramos el cumpleaños 200 de Colombia con Águila. Sin igual y siempre igual. Provinen el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Bien, a ver. Se va el chino Benítez con el 23. Ingresa Matías Sánchez con el número 5. Ya está en la cancha el número 21, Chila. Se retiró Ambrosi. Para aclarar, me escribe un amigo jugador de fútbol de primera división. Alex está en Barcelona, Alex Molaños. Y el menor que es Miller está en la liga. Creo que simple era. Pasa que... Y el otro hermano, confirmamos, está en la católica. Chucho es un cantante de bolero, Fernando. Señoras y señores, habrá salida para... Lo que pasa es que no... Como no sabemos quién era el que jugaba acá con Manso y Bieler. No sé el nombre, es el tema. ¿Qué problema es ese? Decididamente... Estás perdido, fíjate. Decididamente, Benedetto es el jugador de Barcelona el que jugaba aquí, ¿no? Yo ya no voy a aclarar más. Yo tengo lo que ya entregué. Que para mí, Bolaños, el que ustedes preguntaban, que es el Chucho, está en Barcelona. ¿Nunca supiste cuál es el nombre propio? Luis, Luis Bolaños. Bueno, nunca dijiste Luis Bolaños. Siempre hablaste del apodo. Es conocido acá por Chucho Bolaños. Que es el que te dije que estaba en Barcelona. Siempre lo dije. Bien, se está demorando lo de Domínguez. Allí lo observa. A ver, ahí la tenés. ¿Qué? Porque no es parejo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lástima que Estudiantes no pudo aprovechar esas situaciones, ¿no? Las dos que se le dieron de rebote. La de Pérez y la de González. La pilota la saca Re. 38 minutos. Poco de final tuvo este partido, ¿eh? La verdad. Después de Inter, Chivas por la Libertadores. Yo no, Barcos. Era el toque atrás, Barcos. El viernes estaremos con otro enfrentamiento que tiene que ver con Supercopas, en este caso de Europa. Con el encuentro entre Atlético Madrid y el Inter, que es el actual campeón de la Champions, ¿no? Y allí se juega un solo partido, en una ciudad distinta. En Mónaco. Así que estamos tres y media ahí, ¿no? Sí, señor. El próximo viernes. Están invitados, compañeros. ¿A Mónaco? Sí, sí, claro. Ahí estaremos. La pelota la saca Braña. Se viene el chino Luna. Todo apodo, fijate, en la mitad de la cancha. Ron Caglia. Aquí está buscando el balón. Ausqui para Verón. Ya corrió demasiado Pérez. La saca Guagua. Reasco. Poco de final ha sido esto. Ahí viene Verón. Muy bien Verón en el segundo tiempo, ¿no? Este es Braña. Araujo. William Araujo. Bolaños. Que ya me perdí quién era. Aquí viene Rojo. Verón. Verón te lo juro, ¿eh? Urrutia. Cuando ingrese Carlos Luna. Y está Romsai. Está Romsai. Está Romsai. Ahí está Carlos Luna. Sí, señor. Se va a retirar. No, no, Barco no. Se va a retirar Lara. No, digo, porque Barco explotaba más. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Limpia la tapicería sin mojarla. Con espuma limpia tapicería de Simonis. Es muy fácil. Simonis. Danske. Protege tus maderas sin lijar. Danske, Danske. Policha y brilla tu auto más rápido. Con ser auto brillante de Simonis. Es fenomenal. Simonis. Señoras y señores, entró Carlos Luna. Se fue Lara. La figura para usted, Marcelito. Barcos. Va a sacar la pelota. No tiene ningún hermano, ¿no? Saca la pelota, Domínguez. Para usted, Miguel. También, Hernán Barcos. Yo coincido con ustedes, compañeros. ¿Miembro? Sí. Espere que viene Rojo. Usted lo quiere este. Ahí va Rojo. La perdió. Verón. Upa. Revotó la pelota de Calderón. Un gran segundo tiempo de Verón. Elijalo entonces. ¿Viene Mercado? No, no. Voy a hacer justicia con el mejor jugador del partido que fue Barcos. Porque ha sido decisivo, además, en la definición del encuentro. Por lo menos hasta aquí. Queda un ratito todavía. Va a sacar esa pelota, Domínguez. Va a sacar por allí, Domínguez. El envío para Barcos. La buscaba Bolaños con Roncaglia. Justo a poco para la gente de la liga. Y dentro del drama que representa para los equipos argentinos venir a la altura. Es un resultado que parece interesante para estudiantes. Pensé que no, pero Iván Calderón y Guagua. Señoras y señores, quiere ganar por otra liga. Quiere otro gol más. Quiere otro gol más. Ojo con Luna, que siempre es rebotero y no tiene marca. Ahora se abrió Roncaglia. El centro, primer palo. Nos llegó a pellizcar Barcos. Allí la tiene Taborda. Me parece que se lesionó Barcos en esa jugada. No, desde hace tiempo que Barcos viene con dificultades. Por eso pensé que el cambio era por él. Porque le costaba arrancar. Está pereado, decís vos. Sí. Una cosa distinta, ¿se da cuenta, Marcelo? Sí, seguro. Muy distinta, muy buena. La pelota. Ahí la tiene, mire. Aquí está Taborda que defiende bien esta pelota. Cómo defendió aquella en el mano a mano con Lara, ¿eh? Decisiva. Me parece que no va más Matías Sánchez, ¿eh? Sí. Me parece que el esfuerzo allá cuando quiso parar la pelota. ¿Se habrá doblado el tobillo? ¿El tobillo o algún problemita muscular? Va al cambio nomás, va al cambio nomás. Sí, sí, hoyos. La pelota larga para Barcos. Allí defiende Fernández. Este es el chico del juvenil, ¿no? Exactamente. Juega bien, hoyos. Micael Ryan Hoyos. ¿Por qué ese nombre es Micael Ryan? Porque se lo pusieron así, nació en Manhattan. Ah, claro, había, claro, vivía en Estados Unidos este chico. Y le pusieron Micael. ¿Pero Micael es con K? Michael. A ver, espérate. Michael, Michael Ryan. Ah, como estamos, ¿no? Michael, ¿por qué es Micael? Bueno, Michael, Michael Ryan. ¿Y si un fin de semana se tocan descanso? No, porque ahora tienen el fin de semana. No, por eso digo, como vinieron hoy. A sacar esa pelota Verón. Abre los brazos Barco, como diciendo, a mí me toca. Verón. Habla solo, además. La saca Ron Caglia. Cuando se cumpla el tiempo se van a jugar tres minutos más. Es decir, fue lo más preciso que ha dado hoy, ¿eh? El tonito. Seguro que el cartel decía Sunchelo, ¿no? Ahí está Fernández. ¿Se quedan Fox por Noticias para seguir con las notas? No, corresponde. Muy bien, muy bien. La pelota, la pelota de Araujo. ¿Llega mañana para hacer el programa? Correcto, sí, señor. Pero si llegan a la palito, ¿cómo es? Si se llega, lo hacemos. Ah, perfecto. Si no, lo hace. Alina. Correcto, sí, señor. Junto a Max y Pan. Ah, muy bien. No tienen miedo de perder el lugar, ¿no? Eso te iba a decir. Tengan cuidado con la salida. La pelota, la roba Pérez. Mirá. Se viene Pérez. Allí está Pérez. ¿Cómo, Miguel? Sabés que está haciendo un esfuerzo, Pérez. Mirále la boca abierta, no puede más. Está fusilado. Ahí está Sánchez, mirá. Y creo, pobre Nitras, miró. Bueno, entonces Hoyos va a la cancha con el número 13. Ya está fuera Matías Sánchez. ¿Pero qué le pasó a Sánchez? A ver, se está tomando el tobillo. Tobillo, tobillo, tobillo. Estuvo cinco minutos. Quiere ser que entró Hoyos, entonces. Bien. Hoyos. Sí, señor, sí, señor. Michael, Michael. Michael, claro. Lateral medio raro hizo, ¿eh? Eso es lo que ha marcado Silvera. Va a sacar la pelota Reasco. Dos a uno, está ganando la liga. ¿Quiénes pueden volver? De Sábato. Sábato Orión. Hay que ver qué pasa con Rorro López y Gastón Fernández. ¿Pero qué tipo de lesiones tienen? ¿Tiene Fernández? ¿De picadas o pasajeras? No, son pasajeras, además. Fernando, la revancha es el 8 de septiembre dentro de dos semanas. ¿Orión está suspendido por hoy o tiene más? Me parece que es una fecha sola lo mismo que de Sábato. ¿No tiene más de Sábato? Bueno. Lo compromete en la salida Julián Araujo. Allí la tiene Domínguez. Motivo de consulta el pelotazo de Domínguez. Aquí la pelota de Ré. Así sale Araujo. Se apoya Ré para mí en barcos. El árbitro dice, no, ya estamos en la hora. No cobro nada más, salvo que sea grosero. ¿Cuánto, Miguelito? No juega ninguno de los dos. Sí, por eso te decía, de Sábato para mí tiene más. La pelota es de Luna. ¡Luna! Entró Marcos. ¿Orión tampoco? Tres Orión, dos de Sábato. En el aire, el lateral, lo tendrá que hacer Ron Caglia. 46 y medio. La pelota la está buscando. No le llegaba Ausky. Entiende el juez que hay infracción del joven. Se la tiró libre, señores. Va a sacar Chila. No, lo dejan a Urrutia. Quiere otro más. La liga sabe que es diferencia muy mínima para ir a la Argentina. Calderón y Guagua. Más Luna, más Barcos. Barcos cabeceó para arriba. Vivo Verón. Buscó la falta de Calderón. Abre los brazos el patón como diciendo. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No, le está diciendo por la falta. Que cobra la falta fácil. No, claro, por supuesto. Bien armada por Verón la falta. Como para que pasen los minutos. Digo, cuando los árbitros... Pero en serio digo esto, ¿no? Cuando los árbitros saben que en este sentido acomodan los partidos, ¿no? Porque ven después estas faltas. No le da un poco de vergüenza, ¿no? Porque en definitiva no le dio sin gracia al referato que ellos quisieron cuando empezaron a dirigir. No, no le da. Cuando se mete en esto, ya decimos acá, empecemos a jugar con la muñeca. Ahora, yo no puedo creer que esto que tiene que ser una pasión, el arbitraje, sea algo a veces surrealista. Y que tiene que ver con la justicia. Además. Verón para Pérez. Guagua que perdió. Allí está Ausqui Pérez. Mercado. Y entonces se nos goberó con Mercado. La saca Urrutia. Cuando el señor Silvera, señores. Aquí en Quito marca el final del partido. Estudiantes. Que remontó en el segundo tiempo, ¿eh? Ha perdido tan solo 2 a 1. Liga 2. Se saludan Sabela y Bausa. Estudiantes de La Plata. 1. La revancha, la final final. El 8 de septiembre, así en la Argentina. Chicos, todo de ustedes. Bien, el saludo de los jugadores y vamos a ver si presentamos a la figura del partido. A ver, Hernán Barcos, ¿cuánto vale este triunfo para ustedes? Ese definitorio. Es importante. Sirve. Éramos locales. Teníamos que ganar como sea. Pero bueno, faltan 90 minutos que en Argentina es muy importante. Que obviamente va a ser un partido por ahí diferente. Pero nada, por lo menos ganamos. Y eso nos da tranquilidad.